Para Luis K. Mitzel es importante la enseñanza en el arte, el arte como herramienta de aprendizaje. Con el 2 más 2 igual a 4, él usa una analogía en la cual si alguien se interesa en el número 4 y quiere adquirirlo, embelezado por la caligrafía realizada en este número, el 4 se convierte en un arte objeto, eso le llama la especialización en el objeto, con la cual se deja de lado el interés a aprender a sumar o a conocer del proceso. A partir de la experiencia de su obra, ha confirmado que la belleza para él es un promedio de irregularidad que no te permite un conocimiento nuevo, sino que te confirma y destila un conocimiento viejo. Para K. Mitzel, la belleza tiene sentido si se vuelve sublime, es decir, un proceso emocional e intelectual que te lleva a un plano místico desconocido o a un nuevo conocimiento. Características que encuentro en James Doe de Kamitzer, realizada en el 2012. En los países de habla inglesa se utiliza el nombre Jane Doe para identificar a las mujeres de las que no se sabe el verdadero nombre o para las que se quiere mantener en anonimato. Con la idea de hacer una especie de biografía y retrato de Jane Doe, Luis Kamitzer utilizó fragmentos de informes policiales, legales y periodísticos tomados de Google para hilar una narrativa bastante espeluznante en que predominan los abusos sexuales, las violaciones y los accidentes con traumas violentos, imágenes que de forma general no se pueden asociar con la belleza. Utilizó un programa que le permitió fusionar todas esas caras en una cara única. Dice haber creado las condiciones para que naciera una nueva Madonna. Esta pieza la identifico en una línea entre arte moderno y contemporáneo. Lo moderno le referencia a la idea de la Madonna y en su belleza tradicional. Asimismo, en la contemplación del proceso de la pieza encontramos características de un arte actual tanto en la imagen de la mujer que da la sensación de estar al mismo tiempo muerta y viva, igual que la sensación que dan algunas imágenes actuales de pesquisas de mujeres desaparecidas, así como contemporáneas son las herramientas de documentación por medio de internet y el software utilizado, además de la posición del artista en el que hacer sociológico a fin a estas épocas. ¡Gracias!